hola chicos como están espero que estén bien ya que en este vídeo vengo a mostrarte que trae la caja de esta fuente de poder fabricante y vga 1300 Watt G plus supernova así que vamos allá está sellada completamente nueva y voy sin mucho preámbulo a darle por aquí con el machete a salta vieja vamos a darle por acá y que trae este monstruo bueno esta fuente de energía voy a estar montando la en un rig con en un rig con unas cuantas gpu y ahí voy a contarte mi experiencia y voy a decirte si este producto vale la pena vga supernova 1300 Watt y certificación 80 plus así que vamos ya espérate 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 ahí está que todavía todavía ahí está hasta que logré abrirla y mira cómo viene de este lado están los cables que te lo voy a mostrar uno por uno cable por cable y aquí está la fuente que de hecho voy a sacar la fuente de una vez y en esta caja de este lado ya no hay nada más y vamos con la fuente de energía aquí está el manual así es recuerda que para esta serie es lo mismo para la de 1300 1600 y 2000 es decir que vendrían teniendo la misma característica y aquí está el manual para que tú le des el uso que se debe a una fuente de energía como ésta quito esta protección la otra protección y saben algo que me encuentro súper extraño porque no pesa tanto yo tengo fuente ahí certificada de 1200 y de 1000 Watt y la verdad es que pesan más que ésta no sé si es que ellos metieron alguna tecnología nueva pero la verdad es que siento que no pesa mucho que me llamó la atención a mí de esta fuente mira aquí estoy abajo por ejemplo tenemos 1 2 3 4 5 6 puertos para tarjeta de vídeo que voy a mostrarte cómo están distribuidos los cables en un momento y aquí de este lado están los del cpu 1 y 2 cpu y aquí están los periféricos para los discos sata que tiene 6 1 2 3 4 5 6 y aquí va la corriente principal con pines de 24 que éste ya sería para alimentar la motherboard en los lados aquí está el sello y el modelo 1300 Watt en la parte de atrás encendido y apagado aquí tenemos un ventilador el modo eco en caso de que tú lo encienda el ventilador sólo se va a encender cuando sea necesario y que más aquí están también el ventilador es un ventilador de 120 milímetros y en la parte de arriba está el logo y aquí está un pequeño sello ebga y el logo de ebga se ve súper súper brutal esta es la primera fuente de este fabricante que yo voy a probar así que si eres nuevo en el canal suscríbete porque aquí voy a contarte toda mi experiencia de una fuente de energía como ésta ahora voy con la otra parte donde están los cables aquí no hay nada más ahí no hay aquí no hay nada más y tuve suerte porque la conseguí a su precio original y miren esta brutalidad me encantan este tipo de cable que son trenzado esto es súper cómodo a la hora de tu hacer tu instalación ya que estos cables son de muy buena calidad y esto te permite que sean más flexible y vas a hacer una instalación más limpia ya sea para un rig de minería o ya sea para tu proyecto gamer así que se agradece de que ellos hayan puesto estos cables de esta manera que voy a sacarlo todos 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 y esto que es también tenemos aquí un adaptador y ya que he hecho en falta hecho en falta que no echaron una funda o al menos podemos coger esta funda donde viene el power podemos coger esta funda para asegurar los cables que no necesitemos así que te recomiendo que si te compre esta fuente guardes esta funda para que así tengan los cables organizados entonces voy a empezar mostrándote este adaptador esto sirve para si tú quieres y ampliarla con otra fuente me imagino yo porque la verdad es que no lo he investigado pero creo que esto se trata de eso si mira los dos cables aquí esto se trata para que si tú quieres conectar otra fuente de energía podría hacerlo con esto no estoy seguro pero me parece que la función de eso es esto aquí tenemos los periféricos también vienen en este material se agradece muchísimo mira qué chulos son mira qué bacano están estos cables que te lo voy a enseñar así es te voy a enseñar esto voy a enseñar esto a ver y guau son también súper largos para un rig de minería está brutal mira estos son bueno este es ebga y viene con 2 de 8 es decir si tu gráfica lleva dos conectores pues con esto puedes hacerlo no vas a necesitar tener que conectar un cable adicional y me encanta que sea de este largo trae 1 2 pero ahí el segundo es igual del baile lo voy a poner por acá y este es para un periférico lo voy a poner junto déjame seguir mostrándote los de la tarjeta de vídeo la más quitar el estoy aquí trae otro más pero mira este viene de un este del cpu uno del cpu serían dos para el cpu son estos que están aquí para el cpu y recuerda que son de 8 y de 4 en caso de que tu gpu lleve uno de 4 y uno de 8 pues puedes hacerlo o en caso que sea un solo pues mira vienen separados y esto también se agradece porque esta fuente es 100% modular sigo mostrándote más cables aquí tenemos otro cable más para tarjeta de vídeo otro más que más que más tenemos por aquí otro más para la fuente para la tarjeta de vídeo y otro más y otro más ok tema importante quiero mostrar algo interesante aquí y es que solamente vienen con doble dos cables es decir sólo viene este y sólo viene este que está aquí ven sólo estos dos son con cable doble me hubiese gustado que todos vinieran así que sean cable doble porque porque la mayoría de gráfica y por ejemplo un minero ahora mismo le interesaría más que vengan así porque de esta manera tú vas a poder instalar más tarjeta de vídeo sin embargo hay algunas gráficas que sólo vienen con uno por ejemplo la 2060 solamente vienen con uno en este caso pues tú solamente conectaría uno o de ser necesario conectaría 2 ve así que es importante que ustedes sepan esto trajo 2 3 4 5 6 en total 6 porque la fuente coge 6 ve si te fijas acá la fuente coge 6 conectores para gpu 1 2 3 4 5 6 solamente hay dos que son doble y los demás son día 1 me gustaría probar también colocando cables desde otro fabricante a ver si funcionarían bien conectándolo directamente la fuente que me imagino que sí ya que para esto son estos 1300 watts que más tenemos aquí está el power cup o power de energía guau es bastante largo y fíjate esta parte de aquí que es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver así que no pierdas el power cup porque si lo pierdes creo que vas a tener que ordenar uno porque fíjate este es exclusivamente para las fuentes de poder del fabricante ebga y por último aquí está el power el por último aquí está el cable de alimentación principal de 24 pines y también viene en este material que a mí en lo personal me gusta muchísimo y aquí están también los cables sata 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 tenemos uno de 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 es decir sata tenemos 4 de 3 vendrían siendo 12 a ver si 1 2 2 3 y 4 tenemos solamente 12 me hubiese gustado que viniesen de 4 porque ustedes saben que ahora con el tema de la minería de chiap network ustedes saben que chiap es por disco duro por hard drive y imagínense que tú quieras formar un rig con estos cables solamente podrías montar 12 vamos a decir 12 de 10 teras serían 100 y pico de aunque está bien creo que con 12 es más que suficiente así que chicos este fue el unboxing de esta poderosa fuente de energía voy a dejarte más información en la descripción de este vídeo si sientes duda y quieres saber sobre mi experiencia con ella minando porque la voy a poner a caminar así que ponte en contacto conmigo en mi cuenta de instagram o déjame un comentario aquí en la caja de comentarios y en cuanto pueda te respondo este es el tiempo tep y te veo en el próximo vídeo bye bye hasta la próxima bye bye